Ese puente tiene unos problemas bastante serios, pero en los laterales del puente. Eso hemos estado trabajando continuamente con el ingeniero Barbayelata y donde se acordó que por ahora se ocupaba la mitad del puente, es decir, el centro del puente. De los costados, no. Y también se entendía que había que tomar una sola mano, que era hacia el lado este de la ciudad, con una sola mano, a Tarramilla. Bueno, eso no se ha logrado todavía y la gente, por otro lado, hace que por allí no se respeten algunas señales que uno pone, corre las cosas y, bueno, hoy está trabajando en doble mano eso. La semana que viene ya vamos a tomar las medidas necesarias para que esto se haga como se dijo. Este es un puente relativamente nuevo que le salió muy caro al municipio, se hizo en la época del Intendente Haya y hoy por hoy ya se está trabajando técnicamente y la obra estaría para licitar dentro de un mes más o menos. Pero mientras tanto es una forma de que la gente no quede aislada y se puede pasar por el centro del puente. A lo mejor, sí, hemos fallado en lo que es la parte de señalización y donde tienen que intervenir otras secretarías como la de tránsito, poniendo los carteles indicadores y que se pueda transitar y hacer una sola mano para evitar problemas.